¿Qué es la maestra de la vida de San Martín? De San Martín peticito y de patillas pintadas con corcho quemado. Por supuesto que a Juan Cruz tampoco lo entusiasmaba la idea de que toda la escuela lo viera avanzar por el centro del patio como si fuera la nave de una iglesia. De frac y acompañado a una novia de vestido de blanco y trenzas, mientras sonaba de fondo la marcha nupcial. Tan, tan, ta, tan. Tan, tan, ta, tan. El tan, tan, tan de la musiquita lo volvía loco y para colmo no había compañero que no lo cargara. Cada vez que lo veían pasar, tan, tan, ta, tan. Tan, tan, ta, tan. Le cantaban. Y pronto también empezaron a cantárselo a Violeta, que como Juan Cruz se ponía colorada y se enojaba. Por eso, cuando unos días antes del acto, en la cartuchera de Violeta apareció Abdul Lapislázuli, el famoso genio escolar. Ella no dudó en pedir, como primer deseo, no tener que hacer la marcha de los casados en el acto. Primer deseo concedido, le dijo Abdul. ¿Cuál es el segundo? Violeta lo pensó un poco, pero no se le ocurría nada. En la escuela le iba bien, a veces pasaba la bandera, sus notas eran buenas y realmente no tenía muchas cosas que pedir. ¿Puedo pedir algo después del acto? Preguntó al fin. Y Abdul le dijo que sí, que mientras tanto iría a pasear por alguna otra cartuchera. Los días pasaron tranquilos desde la aparición de Abdul. A Violeta ya no le molestaban que les hicieran burla con la musiquita, porque estaba segura de que el genio cumpliría con el pedido. Y aunque la preocupaba un poco que el día del acto se acercara cada vez más y en los ensayos no hubiera ningún cambio, ella siempre iba del brazo de Juan Cruz con la marcha de fondo. Estaba convencida de que algo cambiaría la historia. El deseo había sido muy claro y ella estaba segura de que Abdul evitaría de algún modo que tuvieran que representar la boda. Mientras tanto, Abdul andaba de acá para allá. En otro grado le había dado una buena ayuda a un chico con un complicado examen de ciencias naturales. Abdul se había equivocado en solo tres de las cuatro respuestas que le había soplado a su nuevo amigo. En una escuela vecina había conseguido que a una nena, cuyos padres andaban con problemas económicos, la llevaran a una excursión sin tener que pagar el viaje. Y así, yendo y viniendo con otros deseos, para cuando llegó el día del acto, Abdul se había olvidado por completo del pedido de Violeta. Precisamente estaba buscando una nueva cartuchera en la cual meterse cuando oyó que sonaba el himno. Y se dio cuenta de que había empezado el acto. El casamiento de Violet, exclamó, dándose una palmada en la frente y salió corriendo hacia el patio donde se recordaba la vida y obra de San Martín. Abdul esperaba llegar a tiempo, pero la marcha se le complicaba. Porque la escuela estaba llena de padres, madres, tíos, tías, abuelas, abuelos y apenas podía pasar entre el montón de piernas, sillas, bolsos, con cámaras de fotos que le entorpecían el camino. El acto estaba siendo un éxito, pero el genio transpiraba. ¿Cómo iba a quedar su reputación si no podía conceder un deseo tan fácil como el que le había pedido Violeta? Terminó el himno. La bandera de ceremonias se retiró del acto. La directora dijo sus palabras y Abdul no había conseguido aún llegar hasta los actores. Violeta ya no estaba tranquila y Juan Cruz estaba enojadísimo. Porque el tan-tan-tatán, tan-tan-tatán, era permanente. Abdul consiguió llegar al escenario justo cuando la maestra encargada de la ceremonia anunciaba que se representaría la vida de San Martín en sus principales momentos. Los actores se dispusieron a empezar la representación y cuando subían la escalerita del escenario, el genio la chistó a Violeta que lo descubrió escondido entre los pliegues del telón. ¿Hubo algún cambio? cuchicheó Abdul. Claro que no, respondió Violeta, enojada. Y Abdul se rascó la cabeza bajo el turbante. Violeta había estado lanzando sortilegios todo el camino, pero evidentemente sus pases de magia no habían llegado a destino. Había demasiada gente en la escuela ese día interrumpiendo su magia. Espera acá, le dijo Violet, como si ella hubiera podido irse a otra parte. Algo se me va a ocurrir. Violeta suspiró resignada. La verdad que el genio ya no le parecía tan confiable. Pasó en el escenario el nacimiento de San Martín en Chapeyú, la niñez y el viaje a España, luego sus días de soldado combatiendo a Napoleón y al fin llegó el regreso a Buenos Aires. Cuando la maestra anunció que al poco tiempo de estar en el país conoció a Remedios de Escalada y se enamoró de ella, Violeta y Juan Cruz se miraron con un poco de pena. Y bueno, dijo Violeta encogiéndose de hombros. Tan, tan, tatán, tan, tan, tatán, dijo Juan Cruz sonriendo. Y los dos se tentaron de risa. Parecía que después de todo y aunque los compañeros les hicieran bromas, ellos la iban a pasar bien. José de San Martín y Remedios de Escalada se casaron en... Estaba diciendo la maestra cuando de pronto vio que la encargada de la música le hacía una ceña imperiosa para que se acercara. La señorita pidió disculpas por un inconveniente técnico y se acercó al equipo de música. No aparece el CD con la marcha nupcial, dijo desesperada la encargada, mientras Abdul observaba la escena desde un rincón. Su actuación no había sido muy mágica, pero sí efectiva. Pasarían varios días hasta que encontraran el CD metido en un libro. ¿Y ahora qué hacemos? Volvió a desesperarse la encargada de la música, pero la maestra la tranquilizó. Tengo una idea, pone este. Le dijo después de revolver entre los discos. Luego se acercó a Juan Cruz y Violeta, les habló rápidamente y volvió a tomar el micrófono. San Martín y Remedio se casaron y luego festejaron en la casa de los Escalada, con una gran fiesta a la que concurrió Medio Buenos Aires. Exageró la ceño y dio la orden de que pusieran la música. Por los parlantes empezó a sonar para sorpresa de Abdul un vals de Strauss. Y Violeta y Juan Cruz, muy decididos, se lanzaron a improvisar el baile de los novios en medio del escenario. Y estaban tan sorrientes y simpáticos que cuando terminó el vals, la escuela tembló con el aplauso. Un día después, Abdul se presentó nuevamente en la cartuchera de Violeta. Yo cumplí. Vos me pediste no hacer la marcha de los casados y no la hiciste, dijo, sin ponerse colorado. Cuando Violeta le reclamó que no había cumplido. ¡Qué cara dura se rió Violeta! Y estaba tan contenta con el aplauso y la felicitación de la maestra que no se enojó para nada. Aunque sí, reclamó por sus otros dos deseos. Pidió, en primer lugar, que los chicos la terminaran con las bromas. Y después, aunque no explicó por qué, pidió que Juan Cruz se sentara con ella en el mismo banco. Tan, tan, ta, tan, 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 cantó Abdul desafinando. Y Violeta le bajó el turbante hasta la nariz, un poco colorada, pero contenta. Y colorín colorado, este cuento de amor ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!